muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de regalo en el canal del amor saben ustedes que siempre hago una lectura de regalo saben ustedes que siempre hago una lectura de regalo al final del zodíaco para aquellos que han visto más el canal le toca en esta ocasión al signo de acuario como siempre recordarles que esto no se puede tomar a título personal porque no lo es personal es cuando te lo hace solito para ti y la carta está captando nada más tu energía en este caso estamos haciendo una lectura una lectura colectiva para un grupo de miles si no te hallas en esto puedes ir al canal hay muchas lecturas hasta un año y pico atrás están vigentes porque esto es tarot evolutivo y se manejan una energía cuántica personal no somos autómatas cada uno tiene su velocidad para usar el grupo de energías que le tocó experimentar también estas sirven a su vez para aquellos que tengan ascendente y luna la carta que te está representando mira qué carta te tocó la torre total quiebre total quiebre de criterios viejos es la energía en la que estás o vas a estar por entrar prontamente no recuerda que cada uno tiene su velocidad para algunos va a ser inmediato para otros va a ser un poco más adelante una energía donde se quiebran todos los parámetros anteriores donde se te derrumban muchas cosas pero tiene que ver con tus creencias con tus creencias encerradas en una estructura vieja que ya no sirve que ya está caduca de la que te debes despegar soltar algo hace que caiga una energía que rompe esa torre esa zona de confort para que te libere para que tus cadenas se liberen y puedas avanzar ya sin las ataduras de esa torre que no que te mantiene en un lugar cuando te desprendes de esa torre avanzas hacia la afuera hacia un mundo nuevo que te sacude mucho porque obviamente adentro de la torre aunque no estemos conformes ya tenemos todo lo conocido cuando se rompe y quedamos expuestos al mundo hay una cantidad de posibilidades nuevas y de cosas nuevas que nos abruma pero luego que te ubique que te asientes y que te calmes y puedes revisar vas a ver que todo será para mejor aquí la carta que cruza que es la recomendación que la puedes usar o no esto es libre albedrío aquí el ermitaño te dice que debes de en este tiempo pensar tú adentro para tus adentro o sea una vez salido a la de la torre cuando te encuentres con ese mundo nuevo con eso que te va a atosigar toma las decisiones de acuerdo a tu persona y las de nadie más aquí tú tienes que ir a a tu interior y verte contigo mismo y elegir qué es lo que tú realmente quieres qué es lo que tú sientes hacia dónde quieres ir qué es lo que vas a planificar nuevo aquí lo que viene del año pasado lo más lejano es la suma sacerdotisa la suma sacerdotisa nos dice que unas experiencias de aprendizaje que las guardaste en tu interior y que es lo que ahora tienes que ir en busca de esos aprendizajes no algunas experiencias vivido hacia unos cuantos meses atrás que alguna enseñanza espiritual te dejaron holística espiritual no quiere decir que todo se basa en estar volado rezando orando no espiritual en la se lleva la práctica en la materia porque por algo estamos aquí si tuviéramos que estar en la estratosfera todo el tiempo no estaríamos experimentando la tierra no es decir es bajar la espiritualidad a las acciones algo aquí de lo vivido te enseñó algo bastante importante y aquí parece que hubo una persona que se arrimó a tu vida alguien que es un alma complemento esto puede ser si aquí estamos en el canal del amor y afecto no es de pareja exclusivo puede ser de pareja pero también puede ser otro tipo de afectos personas complemento nos encontramos en la vida para muchas cosas para pareja para compartir una parte de la vida para hacer algún conjunto son personas afines con nosotros para algo para experimentar algo y ésta se te ha acercado a ti alguien así pero bueno para poder experimentar lo que tengas que experimentar con esta persona es necesario que te permitas salir de esa torre y experimentar lo nuevo esta persona va a estar para lo nuevo aquí es lo que viene de afuera y cómo lo recibes tú alguien de afuera que parece una persona muy mística con muchos parece que tú que supiera cosas que tú no sabes esta persona tiene una gran intuición alguien que te influencia a ti y veo que a ti te despierta una gran te despierta tu mago o tu maga interior es decir despierta lo que tú ya tienes pero gracias a lo que esta persona te influencia se te abre todo en tu vida la cabeza te das cuenta de muchas cosas comienza todo a fluir y te empieza a llegar dharma que mejor dharma que ser uno mismo vamos a ver qué tienes en la mente y en el subconsciente en la mente estás pensando en dejar drásticamente cosas atrás personas situaciones cosas que ya sientes o vas a sentir que no van a encajar más con tu vida fuera de la torre con tu vida nueva cortas muchas cosas situaciones que te estaban agobiando que no te dejaban que te tenían ahí adentro de esa torre también ya se cortan drásticamente pero ya tu mente las está cortando o las va a cortar más allá de que ocurra la caída de la torre tú mismo o tú misma ya te vas dando cuenta que hay algo que tienes que dejar atrás en tu subconsciente estás como queriendo reestructurar algunas cosas que vienen de tu pasado que tal vez no las quieras perder del todo pero si te das cuenta que si van a estar en tu vida tienen que tomar un camino distinto tiene que reestructurar verlos estructurarte otra cosa con esas situaciones con esas personas si es que las quiere conservar van a estar en tu vida pero de una forma diferente a como estaban o ya no les vas a permitir que te influencia como te influenciaban van a ser parte pero no no te van a dominar aquí la solución resolución final que no es para todos como siempre les indico hay distintos ascendentes lunas cartas natales por lo tanto aquí tú tienes que entender que lo que vamos a leer es para la mayoría y no para todos no depende de ti parece que esta mayoría si va a entender el consejo lo va a llevar a cabo si se va a liberar y va a lograr avanzar desprenderse de esa torre se va a alejar de ella y va a poder avanzar en busca de sus sueños aquí hay sueños que se cumplen aquí hay avances hay la carta del loco que dice que avanzas hacia zonas desconocidas claro lo que está fuera de la torre es desconocido para ti pero vas a elegir correr riesgos porque sabes que allí lejos de esa torre hay muchos sueños que siempre quisiste cumplir y que por estar en esa torre no te habías atrevido pues ahora te vas a atrever te vas a arriesgar y vas por tus sueños acuario vas por tus sueños te va a acompañar ahí una persona que es muy afín contigo un alma complemento que puede ser pareja o no puede ser un familiar una amistad muy especial lo que sea pero esa persona te va a estar apoyando y te vas a sentir que no estás sola o solo y esta persona te lleva hacia tus te lleva no te acompaña tú solo tú sola vas hacia tus sueños corriendo riesgos por primera vez te ves libre y vas hacia lo que tú siempre has querido hermosa lectura te deseo lo mejor abundancia todo lo bueno para tu vida amor paz muchas bendiciones y nos vemos pronto en las próximas lecturas hasta pronto amigos sean felices